Oye, mira qué, y ahora como ande, va a dar el cuchillo de la luz. Sonreí, me da la piel de tu boca, el agua blanca me provoca. Me tuve su mar sonado, se ha caído en ser toda. Son tus ojos en la noche, no te entiendes a que te vende. Me quita el vino del río, me lo te entiendes a que eres el amor. No puedo olvidar, yo no puedo olvidar. Alierta, agua, no grita. Alierta, agua, no grita, y ahora como ande, va a dar el cuchillo de la luz. Alierta, agua, no grita, y ahora como ande, va a dar el cuchillo de la luz. Alierta, agua, no grita, y ahora como ande, va a dar el cuchillo de la luz.